El 17 de Marzo El 17 de Marzo El 17 de Marzo Los son amigos de nadie Existen los resentidos Los pataracios, los bandidos Que te roban los centavos Para su comunidad Boleta, boleta Boleta de defunción Como la de Paraná Boleta, boleta La de Corto Chacanduta O la de Negro Tomás Boleta, boleta Para los de las Malvinas Esperándola están Boleta, boleta Para San Jorge Canto grande Flury, gancho y algo más Para los de las Malvinas Boleta, boleta Se jugó la despeinada Y a su boleta no vale nada Boleta, boleta San Julen de pronto un día Hoy te quiero repilar Boleta, boleta Puede ser Negroto Puede ser Negroto Rorro Enterrongo la peneta Boleta, boleta Para noche cuarentona Que llegando Ahí está Oye que te rime Boleta, boleta Boleta, boleta Por andar con uno y otro Al castigo fue a parar Boleta, boleta Saca plata para darle Un buen whisky a Capora Boleta, boleta La que te sirve de entrada O la que te dan cuando te vas Boleta, boleta La de la comisaría Intendencio Sanidad Dime Emilio Cuando te llega la tuya La mía El 30 de febrero Ok Todo es cuestión de hablar No hombre Es Actuar Actuar Así mismo es Para ti Para mí Y para todo el mundo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!